El Clásico de anoche será recordado como uno de los más flojos, que se ha jugado entre Deportivo Cali y América. Sin embargo, el Pecoso no quedó del todo triste con su equipo. Además, dice que se mantiene la ilusión. Los Diablos Rojos sufrieron la derrota 105 en los Clásicos de la mano del Pecoso Castro. ¿A alguien le gustó o no le gustó? Con eso yo sé que con la mera respuesta, con el mero silencio, yo ya entendí perfectamente. Pero yo creo que el equipo jugó bien. Yo la verdad que no me disgustó el equipo. Con América, el técnico Manizalita completó cinco fechas sin ganar, sumando en ellas solo dos puntos. Hubiera sido mucho mejor si hubiéramos ganado o empatado el partido para motivarnos más. Y con los puntos que faltan, poder lograr, aspiro, Dios quiera, yo no pierdo todavía la fe ni la esperanza de que podamos estar dentro de los ocho del fútbol colombiano. Para el orientador americano, la decisión polémica del arbitraje fue la no expulsión de Andrés Pérez. No encuentro absolutamente nada. Es la decisión del árbitro. Es la decisión. Si yo lo pudiera cambiar, lo cambiaría, pero ya no podemos cambiar. En Palma Seca, el técnico Fernando Castro dirigió su primer Clásico con América, que sigue lejos de los ocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!